¡Hola amigos y amigas! En la receta de hoy vamos a hacer una mermelada súper sencilla con kumquat, que son estas naranjas chinas pequeñitas que están súper buenas, incluso se come la piel. También podemos hacer esta mermelada con naranja dulce o con naranja amarga, que ahora la he recogido aquí en mi ciudad, en Sevilla. Vamos a necesitar, yo voy a utilizar medio kilo de estas naranjitas. Por cada medio kilo, pues utilizaré la mitad de azúcar. O sea, si por ejemplo utilizamos un kilo, necesitaríamos medio kilo de azúcar. En mi caso, como serían 500 gramos de naranjitas, voy a utilizar 250 de azúcar blanca, blanquilla. Vamos a necesitar también el zumo de dos naranjas, porque ahora las cortaremos, les quitaremos las pepitas y las pasaremos un poquito por la batidora. Y un tarrito que lo he reutilizado y lo tenemos que esterilizar. ¿Cómo lo hacemos? Pues hirviéndolo en agua simplemente. Luego lo secaremos bien y ya lo tendríamos listo. ¿Vale? Y nada más, damos paso a la receta. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle las pepitas a las naranjas. Las vamos a ir cortando por la mitad y vamos a ir quitándole simplemente las pepitas. Yo, a mí me gusta que esta mermelada quede un poquito más fina, así que como os he dicho, la voy a pasar por la batidora. Pero si nos apetece que la mermelada quede con trocitos, pues podemos dejar incluso alguna naranjita sin pasar por la batidora y cortarla en trocitos pequeños. Vamos a ir cortando todas las naranjitas, que esto es un poco lo que tiene más dificultad en la receta, que luego es súper sencilla. Y lo pasaremos al vaso de la batidora. Vamos a ir cortando todas las naranjas. Una vez que tengamos todas las naranjitas ya sin los huesecitos, tenemos que lavarlas antes bien, que eso no lo dije antes. Lo que tenemos que hacer es añadirle el zumo de las dos naranjas, que también podemos hacer el zumo de una naranja y otra de un limón, que queda así también con un toque acidito si nos gusta. Y le echamos el zumo para que con la batidora nos cueste menos trabajo. Si tenemos una batidora americana, perfecto. Si no, pues con la habitual. Lo único que tenemos que hacer es triturar un poquito la naranja. Como veis, yo no la he pasado mucho, porque a mí me gusta encontrarme trocitos. Y ahora cuando lo hagamos en la sartén, esto se va a deshacer un poquito más, pero a mí me gusta que tenga esta textura. Ahora vamos a colocar una sartén en el fuego y vamos a añadir las naranjas y el azúcar. He puesto ya la sartén a fuego medio, en mi vitro a 7. Y vamos a añadir también el azúcar. Recordad que es la mitad del peso de la fruta. Y vamos a ir moviendo, voy a bajar un puntito más, lo voy a poner al 5. El azúcar, aparte de endulzar, nos va a ayudar a conservar también la mermelada. Y esto lo vamos a dejar cociendo unos 45-50 minutos, a fuego medio. Sin dejar de mover para que no se pegue en los bordes ni en la base de la sartén. Una vez que tengamos la mermelada, que no esté muy caliente, pero que no esté fría, tiene que estar calentita para que haga bien el vacío. Vamos a ir introduciendo la mermelada, podemos hacerlo con un embudo o con una cuchara. Yo como veis he hecho poquita cantidad. Podemos hacer un kilo, dos kilos. Yo creo que no me llegará a la medida máxima que os voy a decir ahora. Si hacemos más cantidad de mermelada o el bote es más pequeñito, no llenamos hasta arriba el bote. Dejamos siempre como un dedito aproximadamente sin relleno, sin mermelada. ¿Veis? Aún tiene un poquito de humo porque está caliente. Y vamos rellenando así hasta terminar toda la mermelada que tengamos en la sartén o en el cazo que hayamos hecho. Y vamos a hacer un poquito. una vez que tengamos ya nuestra mermelada vamos a cerrar lo más fuerte que podamos y la colocamos al revés y así la dejaremos un ratito como una media hora o 40 minutos y ahora nos vemos en un ratito bien, así tendremos terminada nuestra mermelada de las formas que os he enseñado nos ayuda a que se conserve mucho más tiempo en botada a nosotros en casa nos encantan las tostadas en el desayuno y con queso fresco está súper buena y podéis hacerla también de la fruta que más os guste fresas o higos o la fruta que tengáis de temporada en vuestra ciudad o en vuestro país espero que la receta os haya gustado no olvidéis que la lista de ingredientes os la dejo siempre en el cajetín de información para que no os hagáis un lío y si os apetece podéis seguirme por aquí en youtube o en instagram que cuelgo muchas fotitos y muchos consejos un abrazo y hasta la siguiente receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!